Llegó el abuelo, el abuelo llegó Chiquito, yo no sé Miren qué cosa más linda ¿Cómo se llama? Sol Sol ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está Sol? ¿Cuánto tiene? ¿Un mes? ¿Dos meses? ¿Tres? ¿Tres meses? Sí ¿Un lóper? ¿Tres meses? Eso tiene como dos semanas ¿Dos semanas? Sí Ah, pues, ahora nada más diga eso Dos semanas ¿Dos semanas? Dos semanas, ok Y ella sabe, reparte ¡Se está desvalando! No, ella sabe, ahí está enojado Lo estamos alimentando con jeringuilla ¿Con jeringuilla? Sí, porque ella le gusta eso Mira Espérate que no te lo... Mira, mira Eso es un lóper de dos semanas ¿O tres? Pero están alimentando jeringuilla ¿Qué bonito? Marillito ¡Ese es de Mauro! Dale like, like, like Like al abuelo bendito ¡Vámonos! ¡Ah! ¿Vámonos!